Bueno Héctor Rodríguez, síndico del distrito de Bolívar, cuéntenos un poco el trabajo que ustedes están realizando acá en el Parque de Grecia donde los otros compañeros suyos síndicos también están colaborando en una, bueno, acá en el Parque de Grecia Buenos días, este, sí, bueno, yo desde siempre he sido soplas en la parte cultural siento que un pueblo sin cultura no va para ningún lado y hemos tenido un año muy difícil, tenemos una administración con problemas de empleados que ha tenido que hacer recortes importantes para poder sacar a flote lo que tenemos en la municipalidad entonces ha nacido la iniciativa del grupo de síndicos de colaborar con la decoración del parque aquí estamos colaborando, dando nuestro granito de arena y bueno, tenemos la iniciativa por parte de Chile, la encargada de gestión cultural de hacer unos túneles de lucecitas yo soy de profesión arquitecto entonces por ahí nos pusimos a ver qué podíamos hacer siempre en la línea del ahorro compramos tubería PVC que después de estar aquí en el periodo de Navidad se va a estar utilizando por el acueducto para hacer nuevas conexiones igual el resto de materiales que estamos utilizando son materiales de construcción que lo estarán utilizando las cuadrillas de caminos y demás y nada, agradecer a los compañeros síndicos que se pusieron la camiseta y me apoyaron en esta iniciativa de querer hacer algo no quedarnos nada más con una sesión esto es nada más personas que estamos interesados por trabajar por Grecia y aquí estamos Héctor, ¿ustedes van a decorar entonces del parque? no, no solo vamos a hacer vamos a hacer tres túneles este es el túnel principal que está ahí en construcción con lucecitas, sí y vamos a hacer dos túneles pequeños en los accesos ya hay una persona encargada del portal y otras personas encargadas ahí del arbolito entonces nada más esta es la participación que vamos a tener es importante también que a ustedes se les tomen cuenta ahora en el consejo municipal y en la administración porque ustedes son representantes de cada uno de los distritos y comunidades correcto, a final de cuentas nosotros somos el último filtro para llegar a las comunidades somos la voz del pueblo y somos un pueblo que está unido y el grupo de síndicos es un grupo de síndicos que estamos unidos y que queremos lo mejor para nuestro cantón ¿han sentido que en algún momento la administración nos ha dejado de un lado? porque he escuchado algunas quejas de algunos síndicos ok, ha sido un año complicado siento más el abandono por parte del IFAN que no hemos tenido las capacitaciones entonces no sabemos hasta cuánto es nuestro músculo de acción ya estamos trabajando en eso estamos formándonos para poder desempeñar nuestro trabajo de la mejor manera